Salomón, Salomón, Salomón Salomón, Salomón, Salomón La madre del hijo vivo, luego se lo reclamó Y ella siendo casomiso, vinieron a Salomón Y ella siendo casomiso, vinieron a Salomón Este hijo es mío, pero el puerto no El mío es el vivo, si, busque Salomón Este hijo es mío, pero el puerto no El mío es el vivo, si, busque Salomón Por favor traiga mi espada, dijo el sabio Salomón Porque este pobre niñito, tendré que partirlo en todo No, no grito una de ellas, no lo haga por favor Y la otra le decían, a ninguna de las dos Y aquí se acabó el dilema, dijo el sabio Salomón Dénselo ahora a su madre, aquella que dijo no Dénselo ahora a su madre, aquella que dijo no Dénselo a su madre, aquella que dijo no Que no lo partiera, dijo el sabio Salomón En la vida hay decisiones que tú tienes que tomar No disparen en la baqueta, querido amigo Porque tú mismo te puedes matar Dénselo a su madre, déselo La que dijo no, la que dijo no Que no lo partiera, dijo el sabio Salomón Láigame ahora a mi espada, dijo el sabio Salomón Sabes lo que significa, te digo Es la palabra de Dios Dénselo a su madre, déselo La que dijo no, la que dijo no Que no lo partiera, dijo el sabio Salomón Oye madre que me escuchas, no te dejes engañar El hijo tuyo es el vivo, no te lo dejes cambiar Dénselo a su madre, déselo La que dijo no, la que dijo no Que no lo partiera, dijo el sabio Salomón Oye que rico, de Puerto Rico para el mundo entero En especial, para Colombia entera Es sabroso, usa la sabiduría Dénselo a su madre, dijo el sabio Salomón Oye, pero que aquella que dijo no Dijo el sabio Salomón Que no lo partiera en dos Dijo el sabio Salomón Esa es su madre, esa es su madre, lo digo yo Dijo el sabio Salomón Que, 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 que Sabiduría de lo alto Dijo el sabio Salomón Ahí está la solución Dijo el sabio Salomón Y esta historia que les canto Dijo el sabio Salomón Tuvo su final feliz Dijo el sabio Salomón Dijo el sabio Salomón Dijo el sabio Salomón Música Gracias por ver el video.